Antes de destacar el trabajo de las Fuerzas Armadas, su más reciente trabajo fue la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán. Este operativo para lograr detener al Chapo fue comandado por la Marina. Incluso fue el mismo grupo que lo regresó al penal del Altiplano en 2014. El enfrentamiento duró alrededor de cuatro horas, dejó cinco muertos, seis detenidos. Todo esto alrededor de la zona Boulevard Jiquilpan de Los Mochis, Sinaloa. De acuerdo con testigos, la balacera comenzó alrededor de las cuatro de la mañana, terminó eso de las seis de la mañana. Sin embargo, un par de helicópteros continuaban sobrevolando la zona. Sobre el operativo se conocían muy pocas imágenes. Hasta hoy que se ha difundido un video del operativo para capturar al Chapo Guzmán. El operativo se llama Cisne Negro. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.